Muy buenas a todos, hermosos y hermosas, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de War Thunder Bueno, primero iremos a lo más actual, y más importante que seguramente os interese Y luego iremos a ver cositas que ya llevan unos días y demás, pero bueno, aún así para el que nos haya enterado pues estará bien nombrarlos Vamos a lo más actual, a ver, habrá Twitch Drops en los canales oficiales de los eSports Para conseguir pues ciertos premios, vale De momento, lo primero que es lo que comienza hoy, día 28 al día 29, o sea este fin de semana Del día 28 al 29 y del 4 al 5 de noviembre Desde las 3 y cuarto, vale, hasta las 22 UTC Pues van a regalar estos premios, vale, estos camuflajes Bueno, a ver si los puedo poner en pantalla Este, este, bueno creo que este es el mismo, ¿no? ¿O no? No, no es el mismo, no Este, 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 este y este y este El japonés es el que más me llama la atención, la verdad Me parece más majo Y también dan un megáfono, vale, dan esto de aquí como decoración 3D Después, por el 11 aniversario Bueno, bueno, War Thunder 11, campaña Firefront 5 contra 5 Es, digamos, otro evento también de Drops y todo el rollo De noviembre 11 al 12 Y del 18 al 19, a las mismas horas, a las 15 y cuarto Hasta, o sea, hasta las 3 y cuarto Hasta las 22 UTC, vale, dan estos premios Tenéis un camuflaje del Tornado, uno del MiG-29 SMT F-16 AJ y del Apache Más igual de por el Apache, no sé si, bueno Ah, bueno, claro que no he mirado antes todos los camuflajes, vale Pues los que he mirado antes, parte eran estos y parte eran estos Bueno, los torneos se hacen en los canales oficiales, vale Como ya he comentado, no sé dónde están puestos ahora Aquí, mira War Thunder Sports en inglés, alemán, francés o ruso Sinceramente da un poco igual a lo que te pongas Ponte el que te dé la gana Deja volumen al mínimo No silencies porque si no a veces no dan los drops Pone el volumen al mínimo Y acuérdate que tienes que vincular las cuentas, vale De todas formas vais a tener Bueno, aquí tenéis la explicación, vale Vais a tener el link de esta noticia en la descripción de este vídeo Para que podáis echar un vistazo, informaros de cómo se hace todo y demás Aquí tenéis cómo hacerlo de vincular las cuentas y todo el rollo, vale Esto os dejo el link en la descripción y le echáis un vistazo Aquí tenéis los canales, tal, vale Y ya está Y bueno, aquí te explica que tienes que ver estas retransmisiones y tal Para poder conseguir estos drops Aquí hay otra cosa bastante interesante Para estar al día de todas las noticias y eventos de War Thunder Sports Unete a nuestra comunidad de Discord A partir de hoy regalaremos allí Los siguientes lotes premium de War Thunder Si entráis en su Discord Supongo que pueden regalar O os puede tocar, vale Digo yo que no es Que se lo vayan a dar a todo el mundo Sino que será como una especie de Te lo dropeo, ¿sabes? O lo sorteo, pam Supongo que sean como sorteos internos de Discord No, algo así Para que nos entendamos Su 39 El K9 Vidar F4 S Phantom El M1 KVT Y el Kafir O sea, básicamente os puede Regalar algo de eso Básicamente, así que bastante interesante La verdad Lo que pasa es que ese Discord me da Ya te digo yo que me dará miedo Porque la cantidad de Chusma que habrá ahí Con todo el respeto Pero os cae cada Cada Casper En el juego Que bueno Como para soportarlos Bueno, aquí Otra vez tenéis torneos del aniversario ¿Vale? Y bueno, esto Pues aquí tenéis Tenemos nuevos torneos de celebración En los que puedes participar Fondo de premios Más de 300.000 águilas Bueno, ya sabéis que eso Es Haciendo grupos ¿Vale? O en los versos ¿Vale? Por así decirnos Te apuntas al torneo Participas Y a darle caña Bueno Aquí también Como siempre está de premio El E100 Ya sabéis Para los equipos que queden top Así que Pues bueno, ahí tenéis ¿Vale? Premios valorados Bueno, valorados no Es que estos 300.000 águilas Realmente no es que se le den a una sola persona Si no me equivoco Es que se reparten evidentemente Entre todo el equipo ¿Vale? Y el E100 Camuflajes y sports Calcomanías Y títulos exclusivos ¿Cómo participas en los torneos? Las aquí Y te mandará a la página De los Digamos, duelistas y tal Aquí tenemos otros camuflajes M24 Chaffee Y el P51 Mustang Bueno, el Mustang es medio curioso Bueno, aquí como siempre Tienes un caracol Una pegatina Que es Pues bueno Por 1,99€ Pues te dan 300 águilas Título Y calcomanía de caracol Bueno Pues eso, simplemente Vale Otra cosa Pasando de esto ya Vuelvo a decir Tendréis esto En la descripción O en el comentario fijado Tendréis el link ¿Vale? Luego tenemos ya Desde ayer El evento de Halloween El evento de Halloween La verdad es lo mismo De cada año No han cambiado nada Yo que pedía Que por lo menos Añadiesen alguna cosita curiosa Pues nada Tenemos el mismo evento De cada año Amigos Lo mismo Creo que Del hangar No ha cambiado Ni siquiera La decoración No sé si he visto Alguna cosa Que es un poco Diferente Pero me parece Que no Así que Bueno Es lo mismo Copia y pega Tenemos las carreras De Con los Hellcat ¿Vale? Las carreras de tanques Y tenemos las carreras De aviones Como de costumbre Bueno Como el año pasado Por lo menos Y por cierto Bueno Las fechas Desde el día 27 de octubre ¿Vale? Hasta el 1 de noviembre Ya sabéis que Bueno En las carreras de tanques Cada 300 puntos Te dan Una calcomanía ¿Vale? O sea Por ejemplo Si tú quedas primero Para que nos entendamos Te dan un premio Del tirón ¿Vale? Te dan uno Pero si por ejemplo Tienes mala suerte Y quedas tercero Cuarto o quinto Pues Vas jugando Y vas acumulando puntos ¿Vale? Entonces Cuando llegas a 300 puntos Pues Te dan un premio Básicamente Es así ¿Vale? Lo han puesto así Y ya está Al principio Eso era para ¿Cómo decirlo? Machos alfa Del lomo plateado Porque tenías que quedar Primero, segundo o tercero Para recibir un premio Y Y era así de jodido Bueno Creo que si quedabas segundo Incluso no te daban No me acuerdo muy bien Yo recuerdo que Hace unos años Se tenía que quedar El primero sí o sí Para recibir Un buen premio No sé si quedabas Segundo o tercero No sé si te daban Algo de puntos O algo así Pero si quedabas A partir del cuarto o quinto Y ya no te daban nada O sea que Ojo eh Que antes eran Para machos alfa Fuera bromas Bueno Luego tenemos Lo del evento De caza de brujas Que es el La carrera de los podos ¿Vale? Y bueno La cosa es Funciona igual ¿Vale? Te dan 300 puntos Tal, tal, tal Bueno Todo el rollo ¿No? Por las carreras y demás ¿Vale? Aquí te dice También se pueden ganar Calcomanías en la carrera de aviones O sea que básicamente Si haces carreras de aviones Igual que la de tanques Cada 300 puntos Te dan una pegata Básicamente Además Si quedas Al final del evento ¿Vale? Si quedas entre los mil primeros En cuanto a puntuación En el evento de aviones De aviones ¿Vale? Vuelvo a decir De aviones O sea solo jugando el de aviones Si quedas entre los mil primeros Te regalan un podos Que lo recibes 48 horas después Para el que siempre me pregunta Oye Que no he recibido los premios ¿Cuándo los dan? Pues este es 48 horas después De Del Que termine el evento Básicamente La tabla de puntos De la clasificatoria Se renueva cada 15 minutos ¿Vale? Así que cada 15 minutos Podréis ver En qué posición estáis Básicamente Ya está Eso es todo Eso es todo lo de Halloween Así que si queréis Echarle un vistazo Ya sabéis Podéis entrar en Os dejaré el link De esto de aquí Yo ¿Vale? De lo del aniversario Y tal Porque lo de Halloween Es lo mismo de cada año Yo creo que Más claro no lo puedo explicar Y ya está Pero bueno Vale Ahora vamos a ver Noticias que ya tienen Unos cuantos días de antigüedad Y bueno Las nombro por si alguien Nos había enterado O cualquier cosa Y demás Bueno El J35 J35 a Draken Vuelve a estar a la venta Por tiempo limitado Sinceramente No lo recomiendo Hay aviones Muchísimo mejores Hay otros Muchos premium Que valen mucho más la pena Que ese avión Pero bueno Si te gusta Pues ahí lo tienes Luego ya tenemos El nuevo pase de batalla El pase de batalla El número 13 ya Y no os digáis la rima Putos desgraciados ¿Vale? Que os conozco Ya estamos en la tercera temporada Que dura desde el 25 de octubre Hasta el 24 de enero Tenemos el barco de la clase marica HMS Gay Archer Es literalmente de la clase gay O sea Literalmente lo dice Y lo dice en el juego Y luego tenemos El Breda Un camión con un cañón Bueno Curioso Un cañón de 90 milímetros O sea que Seguramente hará Bastante destrozo Y luego En mi opinión Tenemos El que me parece Más curioso Y bastante Probablemente Decente Será un avión inglés Que es el Strike Master MK88 Me parece bastante curioso El cacharro No es que En apariencia No lleva mucha carga Por lo menos Pero Ya sabes que Me gusta clase de vehículos No sé por qué Pues mira Me gustan bastante Me parece curioso Seguramente sea bastante Decente Me imagino Yo intuyo que esto Estará en 8 con algo 9-0 Por ahí debe estar Seguramente Porque Ya está visto que Mucha cosa no lleva ¿Vale? Lleva lanzacohetes Alguna que otra bomba Bueno Tiene pinta que no lleva Ni cañones Entiendo O no O no lo parece Por lo menos A simple vista Pero bueno Está curioso Además aquí Creo que tiene Como una cámara No sé qué es esto Exactamente Pero bueno Supongo que más de uno Ya sabrá mejor Que yo Este avión La verdad No lo conozco mucho Si lo he visto Pero no lo conozco Así que bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? Me parece un avión Bastante curioso Y majo de tener Simplemente Bueno Aparte de esto Bueno Se me ha olvidado De decir esto Estas son las Calcomanías Y tal Que tendremos Del Battle Pass Las decoraciones 3D Y el título Del piloto ¿Vale? Eso es más o menos Todo Ya sabéis Aquí tenéis Las explicaciones De cómo participar Y todo el rollo ¿Vale? Así que bueno Ya sabéis Que esto le podéis echar Un vistazo A vosotros Con más calma Ahora sí Después tenemos Una cosa bastante interesante Que es un nuevo mapa El mapa de Flandes Pero este mapa Tiene unas peculiaridades Bastante Bueno Digamos que Puede marcar una diferencia A futuro en el juego Digamos en la forma En que se van a hacer Los mapas A partir de ahora Probablemente ¿Por qué digo esto? Vale Este mapa tiene una peculiaridad Y es que según en qué Battle Rating Estés jugando Por ejemplo Si estás jugando Con vehículos de tier pequeño Digamos de la segunda guerra mundial La peculiaridad Es que La ambientación Será distinta Y si juegas en top tier Será diferente ¿Vale? A qué me refiero con esto Por ejemplo Si juegas en top tier Los vehículos Que verás aparcados En las calles O decoraciones Cambiarán Por ejemplo Si juegas en top tier Verás coches Más o menos modernos Y demás Y si juegas en low tier Bueno Vehículos de la segunda guerra mundial Por ejemplo Pues verás Por ejemplo En vez de coches Carruajes de caballos Cosas así ¿Vale? Más que nada es eso Por ejemplo Aquí tenemos el ejemplo ¿Veis este cepelín? Pues este cepelín aparecería Jugando en un tier Un tier bajo ¿Vale? Digamos Segunda guerra mundial Para que nos intentamos Aquí dice Bueno Medianos del siglo XX ¿Vale? O sea que vehículos De los años 50 Hacia abajo Por así decirlo Verías la decoración De este cepelín Por ejemplo Pero en cambio Si juegas algo más moderno Pues verías una ciudad Y demás Con distintos coches Vehículos y demás Y además Verías esta decoración Que es un avión estrellado La verdad No sé Ya me corregiréis vosotros Esto parece Un Hércules De carga Un A130 Porque un Galaxy No creo que sea Creo que el Galaxy Es más grande No sé Ya me diréis vosotros Tiene pinta de un Hércules O algo así Parecido Estadounidense Bueno El resumen Que en vez de ver el cepelín Veréis esto ¿Vale? En top tier Para que os hagáis a la idea Más que nada Esto es todo Este mapa Por cierto Este tren Creo que sale Creo que es el mismo tren Que sale en el juego Que tienen ellos En el listed Creo que es el mismo O sea No me extrañaría Que el mapa Fuera El del listed O algo así Igual me equivoco Pero el tren Es el mismito Creo Creo O se parece muchísimo Creo que se Bueno Tiene algunas cosas parecidas No sé si es el mismo Creo que no Pero se parece muchísimo Pero bueno Está curioso Tenéis Pues bueno Va a haber un tren blindado Estaría guapísimo Que el tren blindado Tomase parte en la batalla O sea Por ejemplo Si tú capturas una base Que el tren blindado Vaya contigo ¿Sabes? Y si la captura el enemigo Pues que Como que capturen el tren Y el tren Ayude a la otra A la otra facción ¿Sabes? Y que se pueda destruir Evidentemente Con varios impactos O lo que sea Estaría guapo Pero bueno Vamos a tener un tren blindado Por ahí Dando vueltas Me imagino Y bueno Eso básicamente Es un poco así El resumen Si queréis Echar un vistazo A las demás noticias ¿Vale? Pues ya sabéis Tienes el link De lo del torneo Lo tendréis ahí abajo Y de ahí Pues bueno Podéis mirar lo que queráis ¿Vale? Bueno Otra cosa interesante Antes de irme Vuelve en Mangusta ¿Vale? Este es el Mangusta turco Si os gustan los helicópteros Los Mangusta premium Valen mucho la pena Echar un vistazo Si queréis Son bastante rentables Y bueno Eso Eso ahora Sí es todo Espero que este resumen Os haya servido Para enteraros De algunas cosillas Que no os hubieseis enterado Básicamente Y nada Muchachos Yo os voy dejando por aquí Como siempre Espero veros En el siguiente vídeo O directo en Twitch Y os deseo que tengáis Un buen fin de semana Nos veremos En el siguiente vídeo O directo Links en la descripción ¡Suscríbete!